En el 2006, Maná impactó al mundo con su álbum Amar es Combatir. Fue el debut más alto de un álbum en español en la historia de Billboard, logrando la posición más prestigiosa de cualquier banda de rock en español. En más de 40 países del mundo, más de 300 discos de oro y platino, más de 22 millones de discos vendidos, millones de fans leales y entregados. Han esperado por 5 años, pero ahora, la espera terminó. Maná, Drama y Luz En otro tiempo En otra dimensión Maná estableció pautas en la industria de la música que nadie ha podido rebasar en la última década. La banda de rock latina regresa con su nueva producción, Drama y Luz, debutando en primer lugar de preventas digitales a nivel mundial. El título se traslada a lo que nosotros fuimos sintiendo a través del tiempo cuando estábamos creando las canciones. Hubo algunas situaciones personales las cuales me llevaron a probablemente parar indefinidamente con lo de la música hasta no poder yo resolverme. Y la música me sirvió mucho como un proceso de curación, un proceso de la oscuridad a la luz. Eso originó a crear drama y luz. El nuevo sencillo de Maná, Lluvia al Corazón, logró debutar en el primer lugar de los charts de radio en Estados Unidos, Latinoamérica y España, alcanzando más de 15 millones de radioescuchas en solo horas después de su estreno. Lluvia al Corazón habla justamente de esta dualidad. Podría ser una persona que está en una tremenda tristeza, pero tú le estás diciendo, yo voy a estar ahí siempre, yo no te voy a fallar, aquí me tienes a tu lado. Lluvia de esperanza, lluvia al corazón, siempre ahí estaré, no te fallaré, desde el cielo lluvia al corazón. A nosotros siempre nos ha gustado hacer discos con una calidad sonora espectacular, la verdad. Este disco, Drama y Luz, lo hicimos especialmente a fuego lento. Por ejemplo, Alex usó más de 50... Como 50 tarolas, 108 platillos. Sergio también usó una buena cantidad de guitarras. Se probaron muchísimos bajos, 7, 8 bajos. Se probaron junto con la batería para ver cuál bajo hacía la mejor combinación. Lo que nos gusta es que el sonido conmueva a la gente. Para realizar su poderoso nuevo sonido, Maná compuso arreglos sinfónicos para varios temas en drama y luz. Estos arreglos, muchos de ellos, la mayoría los hizo Sergio. Él arregló cuerdas, los violines, los celos. Esencialmente es una orquesta sinfónica. Tiene la sección de cuerdas, metales, maderas. A mí se empezaron a salir las lágrimas porque oír eso al lado de los violines ya así cerquita es como decir, wow, ¿no? ¿Por qué no la habíamos hecho antes? Fue dirigido por Suzy Katayama, que es la directora más importante de cuerdas. Ella hace el link entre lo sinfónico y el rock and roll, ¿no? A través de estos artistas Prince, Alanis Morissette, Michael Jackson. Nirvana. Nirvana. No suena sinfónico, suena rock and roll, pero suena esa grandiosidad de lo sinfónico. Los temas de drama y luz nos llevan en un viaje emocionante. El espejo es uno de los temas más locos, pero con mucho simbolismo, con mucho significado. Cambia de tiempo, de época y cambia de geografía. Y cae en un monasterio en Toledo, España, en 1590. Este tema acaba y comienza otro que se llama Sor María. Es Toledo, España, 1595. Mismo lugar, cinco años después. Ya es otro viaje impresionante de una monja que se enamora. Durante la creación de este álbum, la banda vivió momentos de tristeza y de gran dolor. El año pasado yo tuve la pérdida. Mi mamá formó parte muy importante de mi vida porque yo perdí a mi padre cuando tenía seis años. Entonces era como mi papá y mi mamá a la vez. Y de repente se fue. Y hay momentos de la canción que me dieron pauta a la letra. Cuando ella murió, su casa quedó sin que nadie fuera a regar las plantas. Entonces... Entonces... Te fuiste, llegó la primavera. ¿Qué le digo a tus rosales? ¿Qué le digo al colibrí? No te olvido, paloma. Me haces falta mi vida. Y algún día yo te veré. La mamá de Fer también fue como una segunda mamá para mí porque yo viví muchos años en su casa. Fue como una tía para nosotros. Sergio y yo estábamos bien preocupados porque al final de cuentas un disco puede esperar el tiempo que sea, pero un amigo tiene que estar ahí. Entonces nos sentamos con Fer y dijimos, oye Fer, o sea brother, no hay. Todo el mundo se va a esperar hasta que tú estés bien porque si tú no estás bien, nosotros no vamos a estar bien. En ese momento la intuición de Fernando especialmente fue de que tenía que continuar. Cuando ya estábamos en el estudio y todo eso, o sea, era, era, o sea, era Fernando nuevamente y haciendo lo que le apasiona, canalizando todos esos sentimientos a través de la música. La música es curativa. Cuando termine también este maravilloso viaje, lo vas a ver en alguna parte, en otro tiempo, en otra dimensión. Y esa es pues la esperanza que deja esta canción, ¿no? Esa luz al final del túnel de poder algún día ver a todos tus seres queridos que se aparecerán de otra manera cuando acabe otra en tu vida. Bueno, yo creo que las nuevas generaciones se sienten identificadas con la banda porque tenemos nuestra alma joven. Tratamos de estar a la vanguardia en sonidos, el tipo de música, los elementos que utilizamos para hacer nuestras canciones, los temas. La reina del dolor habla acerca de los amores que matan y que hay que ponerse a salvo con el amor propio. Hicimos algunos experimentos con solos de Sergio con un aparato que se llama EVO. Es como un imán que genera que la cuerda vibra y suene. Maná se ha distinguido por su constante evolución, por su lealtad con el público, por su compromiso social y por sus grandes canciones. Nunca nos sentamos a decir, vamos a agarrar esta dirección, algo es. Cada quien trajo a la mesa cosas. Latinoamérica es un himno para Latinoamérica que escribió Alex, que reivindica toda nuestra raza. Increíble. Latino tú, Latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica. Hay que luchar, Latinoamérica. Sí, venimos de países en Latinoamérica con problemas políticos, sociales, etcétera, pero como raza, como gente somos maravillosos. Sabemos siempre echar para adelante, aún así en las peores situaciones. Estamos ante la presencia de un fenómeno. En junio de 2011, Maná arranca la gira de Drama y Luz, que los llevará a presentarse alrededor del mundo. Y escuchar lo que hemos logrado en este disco, eso se llama también madurez. La vida, las giras, el grabar, el convivir, nos ha dado esa experiencia para continuar y seguir evolucionando como una banda. Así llevamos muchos años y son pocos discos, pero yo no me arrepiento de que haya sucedido así las cosas. En cada disco hay muchas canciones, muchos temas, muchas cosas que hay que narrar y lo tomamos con calma y hace el vida para que la gente después de 20 años siga con nosotros navegando en esta historia de la vida. Lo mejor está por venir. Drama y Luz marca una nueva etapa de una banda que se mantiene con su talento, versatilidad y dimensión. Maná, Drama y Luz. A la venta el 12 de abril. Disponible en físico y digital.